... Continuamos haciendo agenda circular en la pantalla de Ciudad Televisión. Canal 20 de Giga Red, canal 27.2 de la Televisión Digital Abierta. En una jornada muy calurosa en la ciudad de Resistencia y con perspectivas de que en los próximos días aumente la temperatura para llegar al día domingo, fecha de elecciones en la provincia del Chaco, con tormentas aisladas por la mañana, mejorando por la tarde. Es el pronóstico del servicio meteorológico para el próximo domingo con 35 grados de máxima. Vamos a tener calorcito y encima lluvias y tormentas por la mañana según lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros estamos ya en comunicación con nuestro colega Carlos Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Lo mismo para mí, Pedro. Muy buenas tardes para todas ustedes, para todos. Acá tenemos 21 grados de temperatura. Y tenemos una tormenta que ya empezó a descargarse sobre la ciudad y el Gran Buenos Aires. Pero si me permitís, mientras vos estabas haciendo tu nota y hablando de las elecciones provinciales del domingo, yo me quedé la sensación de que ese horno que describió Papuchi Gómez era digno de Macondo, cuando empezó a contar todo lo que entraba ahí. Yo dije, eso no es un horno, eso es un acto de magia. No, no, tremendo. Fui el domingo, este amigo, que es candidato a intendente, fue desde 1973 para acá, comenzó en 1973, como el primer trabajador de ceremonial y protocolo de Casa de Gobierno. Y lo acompañó en el 73 a Belindo Felipe Vítel y después ahí vino con todos los gobernadores del Chaco. Y se jubiló hace 6 años y se fue a vivir acá a 20 kilómetros, en Colonia Popular. Y bueno, ahora se presenta como candidato a intendente. Y verdaderamente para mí fue una grata sorpresa ver a todos los productores vender sus frutas y verduras de las quintas de Gran Resistencia. Y bueno, se mandaron una carneada espectacular y me traje cordero. Me trajo cordero y algún kilito de más, tal vez. Sí, sí. Impresionante. Lamentablemente dejamos de lado la dieta, pero valía la pena. No podía ser de otra manera. Bueno, yo que escuchaba eso, me pareció muy interesante toda la nota y el discurso de la historia de Papucci. Pero ya te digo, cuando empezaron a hablar del horno, ahí me impactó. No por el horno, cuando empezó a decir lo que había adentro, me pareció que era un horno de goma. Ahora bien, yo que vengo pensando en este país en el que todas y todos vivimos, que hay una parte que me parece que puedo meter el horno, que es el país de Cenicienta, ¿no? Sí. Acá, toda esta historia, esta anécdota de Cenicienta que inició el presidente Macri en Tucumán con ese ejercicio de levantamiento de una señora hacia el escenario, que la pobre mujer debe haber quedado con algún músculo tocado por la fuerza que hicieron para levantarla. Sí, un desgardo. Que después resultó siendo fanática del genocida ex-general Bussi. Sí. Es un capítulo más de una situación que ya es difícil de describir. Me imagino, hoy pensaba en el trabajo diario de ustedes, es difícil porque prácticamente hay que sacar una fotocopia en el día de lo que pasó en la jornada anterior, en toda esta marcha de 30 por 30. Sí. Yo la llamo la caravana del adiós. Sí, señor. Donde ahora hay que esperar un nuevo mandato para que comience a ser lo que está prometiendo ahora. Bueno, así es. Pero bueno, esto es algo tan esotérico que estas perlitas como la de la Cenicienta y la que nos deparará en los minutos que restan de este día y los que sigan de aquí al 27 y al 10 de diciembre. Pero simultáneamente con eso, desde el lado del gobierno, van pasando todas esas cuestiones de fin de ciclo, ¿no es cierto? Se le empiezan a caer los decretos de necesidad y urgencia, se van revirtiendo. El más significativo fue la reversión de aquel que recortaba las indemnizaciones por accidentes laborales. Sí. Pero dos días atrás tuvimos la caída del decreto que recortaba las indemnizaciones a los exiliados de la dictadura, así sucesivamente, empiezan a liberarse todos aquellos funcionarios o empresarios que estuvieron detenidos por exceso de presión preventiva. Nadie dice, hasta que la justicia sí lo sostenga, si son culpables o inocentes. Lo que sí era ilegal su captura. De la misma manera, esto va a llevar a otro problema, que por supuesto lo van a pagar todas las argentinas y todos los argentinos, que muchas de estas capturas que hubo y detención, van a devengar indemnizaciones para los perjudicados, ¿no es cierto? Claro, claro. Y como un elementito más de todo esto, en distintos ministerios empieza a haber malestares acerca de cómo es el fin de ciclo, en distintos ministerios, como corresponde a cualquier cierre de gestión, incluso si hubiese habido una reelección del gobierno actual, corresponde por norma hacer auditorías internas, y están empezando a aparecer una serie de cosas en distintos ministerios que algún día podemos hacer una lista. Mientras esto está sucediendo, del otro lado, del lado que yo ya llamo el gobierno de Fernández, empiezan a ajustarse los lineamientos, los planes, etcétera, etcétera. El grueso de la prensa nacional está casi con Morbo buscando los nombres de las futuras ministras, los futuros ministros, más o menos el gabinete está en la cancha, los nombres que no se dicen en voz alta son más o menos los que se publican diariamente, pero lo más significativo, a mi criterio, son algunas de las metodologías que propone Alberto Fernández para gobernar en algunos de los temas que le parecen más álgidos. Yo elegí, al efecto de ser breve, el tema del hambre, de la seguridad y de la inteligencia. No entrena el de Vaca Muerta, que también va a ir por ese lado. Es decir, Alberto Fernández está tratando de hacer consejos, primero que nada, es decir, agrupar distintos actores que tengan que ver con la problemática. En segundo lugar, que sean federales, en los dos aspectos del concepto. Primero, en que las provincias tengan incidencia, y segundo, que los gobernadores incluyan gente de su confianza en cada uno de estos dispositivos que a la postre van a ser nacionales. Es una metodología bastante compleja, muy interesante, y que si funciona aceitadamente va a ser muy beneficiosa, sobre todo para la rapidez con que hay que actuar en algunos de los casos. Cuando se armó el Consejo, se anunció el Consejo de Lucha contra el Hambre, hace dos días, aquí en la Facultad de Agricultura de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el elemento distintivo ha sido, primero, la inclusión dentro de ese Consejo, que va a ser ejecutivo, de los movimientos sociales. Pero más allá del discurso y del concepto del movimiento social, es de incluir dentro de toda la metodología de lucha contra el trabajo, dispositivos que ya han estado en este momento creados desde el llano. No todos tienen entidades legales, y ese es uno de los problemas, que este plan, la letra chiquita del plan, lo plantea. ¿Cómo se va a ir dando la legalización de todos esos elementos? Doy un ejemplo muy concreto, Pedro, vos que acabás de decir en la entrevista y lo acabás de repetir en la introducción conmigo, que te deleitabas mirando las frutas y las verduras que llevaban al mercado del fin de semana, hay montones de lugares donde se producen de manera familiar, pero que productos de campo, ya sean animales como vegetales, pero que las instituciones del Estado no las pueden comprar. Claro. Porque primero, esas cooperativas o esos grupos asociativos todavía no transformados en cooperativas, no tienen entidad legal, primero. Y segundo, porque esos productos no tienen el control de calidad que las normativas exigen. Entonces, la lucha contra el hambre y sobre todo la lucha nutricional, que es lo que está detrás de esto, porque vos podés comer de un tacho basura, más o menos llenarte y engordar, pero ahí tenés dos problemas. Primero, las enfermedades que vas a contraer, y segundo, justamente los problemas de malnutrición. Tenemos un problema severo de malnutrición en la Argentina. Entonces, este plan que se va a arbitrar a través de ese Consejo Federal, va a incluir dispositivos de controlor de calidad al alcance del productor. Eso es algo muy, pero muy importante, sobre todo para los sectores más vulnerables, ¿verdad? Los grandes productores, las grandes cadenas de supermercados no tienen estas dificultades. Es más, son los que rechazan a esos productos que muchas veces son mejores que los que compramos, por lo menos que los que compramos los porteños, que estamos lejos de las pequeñas chacras, o ni qué decir de las huertas familiares. Claro, claro. Algo parecido, sí, no te interrumpo. No, 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 seguí. Algo parecido, aparentemente, se está armando en un tema que es muchísimo más delicado, que se plantea de manera mucho más silenciosa, que es cómo se va a estructurar el aparato de seguridad en la Argentina, y qué tipo de estructura va a trabajar el aparato de inteligencia del país. Existe, bueno, si vos ves, por más que leas páginas y páginas, son dos de los espacios para los que menos nombres figuran. Más bien, aparecen solamente dos nombres que son para que los Fernández digan eso es exactamente lo que no queremos. Y aparece el nombre de Sergio Berni y Patricia Burrich. Es decir, el modelo de ministro o ministra que no queremos. El modelo en el sentido de su carácter ejecutivo. El modelo de Burrich fue totalmente diferente, salvo en lo formal, al de Berni, porque el de Burrich fue represivo, no respetó el derecho a la inocencia y invirtió la carga de la prueba generando la inocencia de aquel que disparaba el arma estatal y la culpabilidad de aquel que recibía el plomo, porque la mayoría de las veces fueron plomo y no goma, y así tenemos en estos tres años y medio decenas de muertes por el accionar de los cuerpos de seguridad. También se está planteando la posibilidad de armar un consejo. Los gobernadores van a tener una importancia porque se está planteando la posibilidad de federalizar la seguridad en la Argentina. Se desconoce si va a haber un ministerio. Lo más probable es que no haya ministerio de seguridad, sino que haya un consejo que evidentemente va a tener que tener un secretario operativo porque un cuerpo de seguridad necesita, tiene una línea de mando y necesita un jefe que diga si se camina hacia un lado o hacia el otro. Pero va a ser totalmente diferente a lo actual, probablemente a las fuerzas de seguridad que hoy están comprendidas dentro del ministerio que jefea, y lo digo con toda intención, el verbo irregular, o el modismo nacional, va a incluir al sistema penitenciario federal, que en la práctica es un cuerpo de seguridad y en este momento está anclado en el ministerio de justicia, lo cual no correspondería. El otro punto es el de inteligencia. En este momento existe un aparato de inteligencia, que hay que decirlo, no con este gobierno, sino con la mayoría de los gobiernos a partir de la última dictadura cívico-militar, tuvo muchos problemas, tuvo cuadros que operaron por la libre, que hicieron lo que se llama inteligencia, que en realidad es reunión de información para usarlo para distintos tipos de fines, que van desde la desestabilización política de alguna figura, hasta el soborno vil y personalísimo, que alguna gente trató de incurrir con información mala vida de alguna persona que tenía algún tipo de desliz, del tipo que usted quiera pensar. En ese sentido se está planteando en una redefinición absoluta de ese cuerpo, que en estos últimos tres años y medio se agudizó porque la presencia del amigo que más sabe de trampas del presidente Macri, porque lo dijo el propio presidente, no lo digo yo, él lo dijo en una entrevista para un libro, está responsabilizado, acusado de muchas cuestiones que van desde las grabaciones ilegales y después distribuidas para hacer operaciones políticas, hasta el guionaje de declaraciones de algunos acusados protegidos para tratar de nutrir las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus ministros que lleva adelante el juez Bonadio, uno de los magistrados que está preparando sus valijas antes del 10 de diciembre, como algunos de los fiscales que ya se retiraron. Y aquí aparece un nombre, cuando se habla de reforma del Estado, porque todo esto que estamos hablando implica hacer reformas del Estado, aparece un nombre de un político que muy precozmente llegó al aparato del Estado con 27 años durante el gobierno de Carlos Saúl Menem como presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública. Sí, que reapareció. La Administración Pública y luego fue ministro de Justicia, tanto con el Riojano como con Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, que es Gustavo Vélez, que es un hombre que hace 12, 13 años está trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo en una institución más bien pequeña, muy interesante, de investigación económica y social, y que su especialidad es justamente la reforma del Estado. Tiemblan muchas estructuras judiciales de Comodoro Pi cuando saben que Gustavo Vélez, no sé si va a tener un cargo muy alto, no necesariamente, pero que es una persona que influye mucho en el pensamiento de Alberto Fernández acerca de este tipo de cambios y para ahorrar suspicacias externas, digamos que cuenta con el beneplácito de Cristina Fernández. Lo digo porque el esposo de Cristina Fernández, Néstor Kirchner, fue el que le pidió la renuncia nueve meses después de haberlo designado ministro de Justicia por una guerra sangrienta con justamente el espionaje y muy particularmente con el padre de todos los espías de la Argentina de los últimos 10 años, que es Estiuso, a quien él consideró que había armado prácticamente un ministerio paralelo y una policía más bien dedicada a la persecución política. Al final Néstor Kirchner decidió que no podía sostener a un ministro que planteaba eso para uno de los jefes del espionaje argentino. Sí, sí. Bueno, te cuento una postilla, hablé esta mañana con un colega de Misiones y me dice mirá, es tan caótica la campaña, que te vuelvo a decir, la denominé la caravana de la Dios, es tan caótica, me dice, que lo hacen venir al presidente a Iguazú cuando no hay agua, o sea, las cataratas no tienen agua. Lo tendrían que haber bajado en posadas y no mostrar el río porque en el Paraná tampoco hay agua. Es increíble, para que vos tengas una idea, el Paraná en Puerto de Barranqueras normalmente tiene una altura que ronda los 6 metros, 5 metros 50, 6 metros. 1 metro 95 tiene ahora. No hay agua. Y al tipo lo traen para las cataratas del Iguazú. Bueno, probablemente algunos de los artistas que manejan las cámaras y hace que 10 personas lucran como miles, lograrán que dos gotas se transformen en una garganta del diablo. Sí, señor. Carlos, te agradezco como siempre esta participación en la agenda circular, comprometerte al aire para el domingo, para que mientras nosotros estamos contando los votos de a uno, como dice Jorge Capitaniz, después de las 6 de la tarde, vos nos hagas, porque vas a estar mirando a partir de las 21 el primer debate preelectoral entre los 6 candidatos a presidente de la Nación, nos hagas un análisis de ese debate cuando nosotros ya tengamos los resultados y todo hace suponer que no va a haber ningún tipo de sorpresa en la provincia del Chaco, a pesar de que los simpatizantes del macrismo escondido en la provincia con un nuevo nombre de esa coalición política, se llaman ahora aquí en el Chaco, Chaco Somos Todos, que no lo muestran al presidente de la Nación, pero lo acompañan en esta cruzada. Si todo resulta normal, como pretendemos que sea, va a ser un triunfo sin inconvenientes de Jorge Capitaniz, mientras desde el lado del macrismo se dice que ya están en balotage. Creo que son los mismos que le están diciendo que están en balotage que le dijeron al presidente que estaban cabeza a cabeza antes de las primarias. Bueno, Pedro, yo desde aquí nos comprometemos a hacer el modesto relato de lo que va a ser el debate santafesino de los candidatos, y yo espero que usted se comprometa a que la próxima pasada por el horno de Papuchi y Macondo consiga algún tipo de bocado, de los que seguramente van a sobrar. Sí, señor. Un gusto, Pedro. Se está preparando el día sábado, un día antes de las elecciones, al mediodía, se está preparando otra feria, pero esta vez para festejar los 68 años de Papuchi y Gómez. O sea, doble horno va a tener esa feria. Te mando un abrazo. Un abrazo, Pedro. Carlos Villalba, columnista de Chaco.